Por estos detalles técnicos, de nuevo te doy una bienvenida en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, y hoy, octubre 30, como un miembro más de esta organización apartidista, es que te decimos la verdad de lo que ocurre en México. Gracias por tu paciencia, por permitirme arreglar esta situación técnica. Y te decía que la pasada semana terminamos con una cochinada mayúscula, la comparación que hizo el pejelagarto con Jesucristo. Y te mencionaba que verdaderamente ha generado millones y millones de comentarios de indignación por parte de toda la gente que profesamos la fe cristiana o la fe católica, etc. ¿Por qué? Porque no puede pretender un servidor público que recauda impuestos, que tiene un ejército, que el señor se dedica a trabajar para el César, que es el gobierno, pues pueda hacer una comparación tan estúpida como la que hizo el señor López Obrador. Verdaderamente es para darle a tole con el dedo a la gente ignorante, a la gente con hambre. Y bueno, repudiamos totalmente esa cochinada. Y hoy, amigo, pues vamos directos a las cochinadas de esta semana, que apenas en tres días la verdad es que abundan, y vuelvo a repetirte, va a despertar verdaderamente una insatisfacción y una indignación. Bueno, la primera fue la 1094 de esta semana. Le rechazan completamente la terna que el señor López Obrador pretendía que la Cámara de Senadores y de Diputados aceptara como los candidatos a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le dieron una rechazada total. Estaba metiendo compadres, amigos, etc. Y bueno, ya te podrás imaginar que ese rechazo, pues fue una bofetada con guante blanco, que la recibe inclusive desde los propios diputados de Morena. La 1095, cochinada 1095, amigo, y todos tú puedes ver en la página del Congreso Nacional Ciudadano, pues puedes estar contemplando con toda tranquilidad los fundamentos de las cochinadas que te voy mencionando. El señor dijo que trabaja 16 horas diarias. Bueno, pues no trabaja. Digo, para empezar, no trabaja porque no resuelve absolutamente nada. Todo está yéndose completamente al batidero y como persona que he trabajado en organizaciones, a nosotros no pagamos por horas, no pagamos por horas. Este no es un trabajo que se paga por horas, se paga por resultados. Y a mí de nada me sirve como subjefe de este empleado inepto que me diga que trabaja un montón de horas si no saca la bola del cuadro y resulta ponchado cada cosa que hace y cada día que va a la almohadilla del safe, el señor sale totalmente ponchado. Cada semana vemos efectivamente, pues, una verdadera ineptitud e incapacidad del señor. Llegó a su nivel de incompetencia. Probablemente fue un buen candidato, un pésimo y de los peores mandatarios nacionales que hemos tenido en nuestra historia. Así que el señor que se victimice diciendo que trabaja 16 horas diarias, yo prefiero que trabaje cuatro, pero que resolviera los problemas en el área de salud, en el área de seguridad, en el área de economía, en todas las áreas de México, porque estamos hechos pedazos. No sale adelante absolutamente nada. Y te voy a dar un ejemplo, que es la cochinada 1096. Seguramente tú ya lo sabes. Siete veces más las pérdidas de Pemex. Ahora sí, amigos, estamos pagando lo que es tener un ingeniero agrónomo que creían que con un popote se saca el petróleo y que no han podido dar pie con bola al grado tal que solamente en lo que va del año, México y los mexicanos hemos perdido 173 mil millones de pesos. Son pérdidas siete veces más que las que se tuvieron de enero a septiembre del año pasado. Te recuerdo, amigo, que Pemex tiene que cotizar en la bolsa de valores. Se ve obligado a presentar reportes porque pues hay inversionistas que han invertido en los fondos. Es se supone de los mexicanos, aunque nosotros lo único que hemos recibido es el precio de la gasolina al doble de lo que la vende Pemex en Houston y que la promesa de quitar el famoso impuesto especial de productos y servicios que le ponen nueve pesos de impuesto a la gasolina en cada litro, pues ha resultado totalmente una batea de babas, un atole con el dedo como todas las promesas que ha hecho el señor López. Bueno, pues siete veces creció la pérdida, la pérdida. O sea, es dinero que se perdió. Se perdieron 173 mil millones de pesos. Yo te voy a decir lo que pasaría en cualquier empresa. Corre de inmediato al director de esa empresa. O sea, un imbécil que está perdiendo siete veces más que el año pasado con verdaderos ineptos como la gente que tenía Peña Nieto. Bueno, pues ya te podrás imaginar que lo que se había anunciado como pronóstico de una quiebra técnica de Pemex los vamos en camino de Hacienda para que el señor López Obrador pase a la historia por haber puesto un ingeniero agrónomo en la empresa más importante de los mexicanos. En fin, amigos, 173 mil millones de pesos se han perdido de enero a septiembre. Ojo, no solo no he encontrado los 500 mil millones de pesos y entonces tú ya ahora sí entiendes ante esta pérdida monumental de 173 mil millones de pesos, pues de algún lado tiene que salir el dinero porque recuerda que las pérdidas son lo que ingresaste menos lo que gastaste te da la pérdida. 173 mil millones de pesos se pagaron con los medicamentos para el cáncer de los niños, con el dinero de las estancias infantiles, con el dinero de triplicarle los impuestos a los ahorros de las viudas y pensionados, con el asunto de quitar una serie de apoyos tremendos en los que los mexicanos estamos pagando esta pérdida monumental que se tiene en Pemex. La cochinada de 1997, amigo, pues los transportistas pararon, claro, pararon porque los verdaderamente los derechos de hacer verdaderamente hacer negocio, vivir de ese trabajo no les ha sido posible con este gobierno de cuarta. Nos estamos acostumbrando a ver paros, protestas y bloqueos como nunca en la historia de México hoy que está a la cabeza este megalómano maníaco del señor López. 1098, pescan a gente, ahí la vas a ver, tú vas a ver las fotografías, vas a ver los videos, pero la 1098 es tremenda porque pescan a la gente votando por las nuevas presidencias de Morena, pues a la gente le dieron hasta acordeón para ponerle, mira, tienes que votar por esta señora que se llama Citlalito, no sé qué cosa, hasta eso, los pescan con los acordeones, verdaderos borregos la gente de Morena, bueno, de todos los partidos son borregos, o sea, hablar ahorita, distinguir esta gente del PRIANRD, como hoy el ridículo que hizo la señora Cloutier vestida ahí de, es una mujer verdaderamente, vaya, a ella no le dio menopausia, le dio cerebropausia, y en ese asunto pose pintora de calavera, digo, qué estupideces ver la falta verdaderamente de educación, de altura, de tamaño de los diputados, de andarse pintando la cara como calaveras para celebrar las tradiciones mexicanas, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, entonces, verdaderamente ya llegaron al extremo de la ridiculez esta gente que ha tenido cerebropausia, no menopausia, ni andropausia, no, cerebropausia, ese es el problema que tiene la gente de Morena, todos emanados, todos emanados del PRIANRD, y con ese engaño todavía le siguen dando a tole con el dedo a la gente que piensa que es un partido que no tiene nada que ver con la historia de 80 años de acabar con México, en donde los principales actores, hoy de Morena, son gente que tiene 40, 30, 20 años de vivir del sistema. Han sido parte de la historia de saqueo, han sido parte de la historia de corrupción, han sido parte de la historia de la desigualdad, injusticia, seguridad, y simplemente creen que engañan mexicanos porque se visten de un color diferente. Bueno, pues le reclamaron al señor López Obrador que habían pescado a la gente de Morena con acordeones y por quién votar, y dijo que él ya se había acabado la borregada. Fíjate lo que es una mente esquizofrénica, una mente enferma, cree que porque él dice algo ya se acabó, es como decir ya se acabó la corrupción, y ahorita te voy a poner un ejemplo que se te va a caer el pelo de la corrupción que tiene la gente hoy de los gobiernos de Morena, como es el alcalde de Fresnillo, Zacatecas. Pero vamos al paso. Bueno, pues le dijeron que la gente de Morena evidentemente son unos borregos, vuelvo a repetirte, igual todos los partidos están llenos de borregos, y el asunto importante aquí fue que López Obrador le contestó a la gente que ya se habían acabado los borregos. Qué lindo pelado. Imagínate que tuvieras un empleado que te dice, porque él lo dice, ya se acabaron los problemas. La verdad es que los problemas se siguen sumando, siguen creciendo. Bueno, 1099, esto te va a llamar la atención. Gana por cuarta ocasión la reelección fraudulenta Evo Morales de Bolivia. ¿Quiénes crees que son los únicos presidentes que le dieron una felicitación a este Porfirio Díaz de Bolivia? Díaz Canel, presidente de Cuba, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y Atinaste, López Obrador de México. ¿Quieres más indicios de lo que significa ser imbécil, ser estúpido, seguir una agenda del foro de Sao Pablo y sentirse como parte de ese grupo pequeño de imbéciles que creen que van a llevar el comunismo a todo Latinoamérica? ¿Que van avanzando? Sí, pero que no los vamos a dejar, de mí te acuerdas. Bien, pues nomás para que te quede claro, los únicos tres presidentes de todas las naciones que se atrevieron con el fraude que hizo Evo Morales en Bolivia, felicitarlo, fue el Díaz Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y no se podía quedar atrás el otro verdaderamente desquiciado de López Obrador. Mil, cien. Esta, como dicen, el que nada debe, nada teme. Y el miedo no anda en burro. Bueno, pues la Cámara de Diputados la están empezando a sitiar ya. Puedes ver las fotografías con placas de acero todo alrededor. Están creando un búnker en San Lázaro. Ya saben que tienen contados sus días esos diputados y tienen contados los días porque la indignación del pueblo mexicano con todas las barrabasadas que han hecho, pues el miedo no anda en burro. Entonces, ahora resulta, fíjate, nomás trata de imaginarte que las sesiones de la Cámara de Diputados hoy están encerradas en una fortaleza de acero y están levantando placas aproximadamente de cuatro metros de altura todo alrededor de la Cámara para que puedan sesionar estos traidores a México. Es una Cámara de Diputados que es verdaderamente una recámara de orgías y estupideces de partidos. Ve a ver el búnker. El búnker en San Lázaro se empieza a levantar como si fuera una fortaleza sitiada, completamente sitiada porque les hace así completamente a la Cámara de Diputados de que pronto los mexicanos van a arrasar con ellos y ponerlos verdaderamente donde les corresponde que es un bote de basura. Amigos, te decía que la corrupción no se acaba porque la diga un imbécil en las mañanas. No se acaba por eso. Y te voy a demostrar por qué. Bueno, pues puedes ver el video de que el señor Saúl Monreal. ¿Quién es ese señor? Es un alcalde de Morena, hermano de Ricardo Monreal. Bueno, pues se aventó una fiesta de 15 años de dos millones de pesos. Había contratado un reguetonero, dice que para darle servicio ahí al pueblo con pan y circo, hace un acuerdo y una negociación con un reguetonero de apellido Turcio, Tricio, Trocio, etcétera. Bueno, y pone este pelado y ya le suman las cuentas y se mete dos millones de pesos en una fiesta. Qué linda austeridad republicana, qué hermosura de cómo se burlan del pueblo hablando de austeridad, hablando de no corrupción y verdaderamente la gente de Fresnillo no baja de ratero, de ladrón, de corrupto al hermano y de esa herencia maldita de los Monreal en Zacatecas. 1102, la 1102. Bueno, pues todavía no empieza la refinería de dos hocicos o dos bocas y ve a ver las fotos, ya está inundado. ¿Por qué? Porque está en una posición en la que resulta que quieren contratar una empresa holandesa, ni siquiera mexicana, no, no, si son fifís, son fifís ellos. Van a contratar para rellenar porque se les inundó todo el predio, el polígono, donde piensan hacer esta refinería buena para nada. Ve las fotos, las cochinadas, una por una. Seguimos sin que nos puedan refutar una sola. 1103. Esta fue una estupidez mayúscula, amigos, del interlocutor de los carteles. ¿Quién es el interlocutor con los carteles de la mafia? Se llama Alfonso Durazo, que estuvo siendo el interlocutor desde tiempos de Fox, después con Peña Nieto y ahora con Morena. Bueno, el señor, de veras, es ridículo. Imagínate que la persona estuviera con su jefe, que tú estuvieras con tu jefe y después de 25 mil 800 asesinatos, llamaras a lo que ocurrió en Culiacán un tropiezo táctico. No, no, no. Es que estos tipos verdaderamente nada más engañan a sus youtubers, engañan a los imbéciles que les pagan dinero por estarle dando aplausos y defendiendo lo indefendible. Te puedes imaginar, después del errorzote que es visto a nivel mundial de lo que ocurrió en Culiacán, que el imbécil venga a decirte que es un tropiezo táctico. Por favor, si no se van a levantar en años de esa tontería. Pero lo más relevante, amigos, como dicen, nunca vas a resolver un problema si no empiezas a aceptarlo. El señor dice que los 25 mil 800 muertos que están en la espalda de López Obrador en este año no invalidan su estrategia de seguridad. No, no, no. O sea, no les interesa que se estén rompiendo todos los récords y récords de violencia, de asesinatos, homicidios dolosos. Imagínate la cara de este idiota de Durazo y al lado estaba casi como momia de Guanajuato López Obrador diciendo que no, que tiene que ver que haya 26 mil asesinatos. Eso no invalida, no invalida para nada la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos, paz y amor, zape, llamar a las abuelitas y un fuchi y guácala para que se vayan los malandros. En fin, amigos, verdaderamente estamos en el gabinete más desquiciado en toda la historia de México. Yo soy una persona de larga vida, abuelo de 10 nietos y te puedo asegurar que en toda mi vida desde niños de que escuchaba al señor Díaz Ordaz y Luis Echeverría. No, no, hoy sí rompieron todos los récords de imbéciles que tiene este gabinete y el que agarres lo tienes que agarrar con pinzas porque verdaderamente, si tú verdaderamente expines todo el cerebro de esta gente, no te llenan un gotero. Los de todos, sumados. Bueno, amigos, pues el día de hoy también se presentó que México está en los primeros tres lugares del asesinato en periodistas en este año 2019. Cuélgale una medalla de que uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión de periodista es México gracias a López Obrador. 11.05, 1.105. Esta cochinada es mayúscula y te voy a decir por qué es mayúscula, amigos. Miren, la señora Olga Sánchez Cordero recibe billete. Es corrupta. Y te voy a decir por qué es corrupta. Porque acaba de llamar a la Guardia Nacional por si se acerca cualquier taxista que no pertenezca a las mafias, que ellos suenan, les zorrajan dinero en los aeropuertos. Tu amigo y yo sabemos que cuando tú te paras en cualquier aeropuerto del país, te topas con una mafia de taxistas, concesionarios que normalmente son políticos, diputados, expolíticos, lo que sea. Ellos son los que manejan y te cobran el doble. Cualquier viajecito te lo cobran al doble o al triple. Bueno, ¿qué te parece que Olga Sánchez Cordero, en lugar de dedicarse a la gobernabilidad del país, no. Ella se dedica a hablarle a las gentes de Hidalgo para que voten por el aborto. A todos los diputados agarró uno por uno la secretaria de Gobernación. ¿Y qué hizo además? Que va a pedir que la Guardia Nacional ponga orden en los aeropuertos para que puedan solamente trabajar las mafias de taxis que pertenecen a los políticos. Así de claro, son una escoria. La señora Olga Sánchez Cordero, de verdad, es de lo más corrupta que ha tenido México. La 1106, amigos, pues el señor Marcelo Ebrard hoy nos saca una nota verdaderamente de la cofradía de la mano caída. Ese brillante estudio que hizo el señor Rafael Lórez Demola, de que pues ha venido una proporción desproporcionada de homosexuales dentro de los gabinetes de Morena. O sea, si la proporción de homosexuales a quienes respetamos son como el tres y medio por ciento, estos señores llegan a tener hasta el 20 por ciento en sus gabinetes. Entonces, la influencia de la mano caída en la figura del señor homosexual Marcelo Ebrard, pues llega a un límite insospechado. ¿Qué creen que hizo el señor? Bueno, pues nombró cónsul en Las Vegas a una persona con antecedentes penales de agresor sexual y que ahí presuntamente es el hombre que le sopla a la nuca a Marcelo Ebrard. Este, lo digo con palabras educadas, por no decir otra cosa más profunda, pero el joven agresor sexual que tiene fichas penales en el año 2012 y que sabemos que tiene ahí un ambiente de camaradería con Marcelo Ebrard, pues le paga esos arrumacos y romanticismo dándole el consulado ¿de dónde? Pues de Las Vegas, para que vaya a divertirse y compre pues más juguetes sexuales. Entonces, el 1107, el pan y circo ahorita abunda al puro estilo de primor. Esta gente del PRI ni siquiera, ni siquiera son capaces de inventar formas más creativas. Miren lo que hacen ellos. Hacen bombo y platillo de que supuestamente detienen a la esposa de Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, Karime Macías, aquella mujer que escribía mil planas de yo quiero abundancia, yo quiero abundancia, yo quiero abundancia. Ya sabes a quién me refiero, es a Karime. La Karime hizo un acuerdo de que metieran al tambo a Javier Duarte, un tiempecito, a cambio de todo lo que le robó a México y a los veracruzanos. ¿Quién es el esposo de esta mujer? Javier Duarte, fue el señor que le daba agua en lugar de medicinas a los niños con leucemia, niños con cáncer, que fue descubierto con las manos en la masa de que simplemente les arremaba agua. Bueno, te debo decir que el gobierno de cuarta ni a los niños con cáncer. Esto no, deja tú, porque yo creo que ahorita el secretario, mejor secretario de salud que podría tener México es Javier Duarte, al menos te inyectaba agua. No, estos desgraciados están dejando sin medicinas a todos los niños y personas con tratamientos de cáncer. Así de claro, en las redes sociales están destapándose cientos y cientos de videos de gente que no ha podido tener medicamento para su tratamiento del cáncer por parte del IMSS, del Issste y del desaparecido seguro popular sin tener resuelto el problema de salud. Bueno, ¿por qué te digo que es una truculencia priista? Pues lo de siempre, la meten, la detienen cuatro horas o cinco horas y ya está afuera. Ya, pero la gente piensa. No, es que no estaban bien armados los legajos. Es que la investigación no fue bien hecha. Como esta tontería que hizo en Tepito Claudia Chainbaum. Meten 28 gentes al tambo, descubren que le hacían hasta ritos satánicos y todo y ya salieron 23 porque no estaban integrados bien los expedientes de la averiguación. No, amigos, nos damos. Es pan y circo. Ojalá que tú entendieras que es pan y circo para gente ilusa, ingenua, gente que le gusta beber atole con el dedo. Los mexicanos que les encanta el atole con el dedo, pues ya no falta el imbécil que pone hasta en el Twitter. ¿Qué te parece la detención de Karime Macías? Y decían que iba a ser un señor impune, el señor López Obrador. López Obrador es la persona que ha sido el presidente que más impunidad ha dejado. Fuera de Rosario Robles, que es una factura política, la verdad, todos están prófugos, todos andan paseándose, todos los corruptos andan como Juan por su casa y nos aventaron el pan y circo de una detención de cinco horas a la señora de la abundancia Karime Macías. Amigos, ya termino con las cochinadas nada más en estos tres días. Bueno, pues tronó el trife, las 70 asambleas de Morena que fueron suspendidas y luego la elección de presidenta, pues era un batidero, un cochinero propio de lo que es Morena. Cerdos, animales, son verdaderamente animales, son marranos, son cochinos, son cuinos estas gentes. Bueno, pues el trife tuvo que suspender y decir que va para atrás la elección de los liderazgos de Morena. Además de 70 asambleas suspendidas con lo que te das una idea que es un cochinero. ¿Por qué? Porque la persona que tú veas en Morena es parte del excremento que salió del PRI, del PAN, del PRD. No hay de otra, no te salvas, todos son parte de eso. Amigos, termino las cochinadas, pero quiero entrar a un tema más allá del habitáculo. En Facebook, el día de ayer, sentí la necesidad de dirigirme a los militares y a las Fuerzas Armadas de México. Tú debes de saber que a pesar de todos errores, corrupción que se ha encontrado en el ejército, en los marinos, etcétera, son mínimos. Tan es así que en las evaluaciones, amigos, las evaluaciones que se han hecho, de cuál es el nivel de confianza con las instituciones, llámese partidos políticos, gobiernos, ejército, iglesia. Quiero que sepas, amigo, y te lo digo con conocimiento de causa, y se lo digo hoy a los militares, generales, coroneles, a ellos me dirijo, que su institución ha sido calificada de las mejor evaluadas en el pasado. En el pasado, el ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Armada de México, ha sido de las instituciones mejor calificadas el año pasado. El año pasado. Pero el actual comandante en jefe ha llegado a ridiculizarlos, humillarlos, ultrajar al ejército, ultrajar la imagen que tienen los marinos, verdaderamente violentarlos, violarlos. Eso es lo que ha hecho López Obrador con lo que era la institución que estaba en esos primeros lugares de confiabilidad que es nuestros compañeros con nacionales militares. Es terrible porque le tengo, tenemos que decir a estos generales, a la gente de la Secretaría de la Defensa, a la gente de las Fuerzas Armadas, que no se dejen manipular. Ese homenaje que les hace López de decir que trabajan muy bien cuando han sido humillados, han capitulado, se han rendido, los hemos visto tirados en el piso y como se burlan de ustedes, grupos criminales, no se diga con el broche de oro que se cerró en Culiacán, ha caído tremendamente la confianza de los mexicanos en esta institución tan importante para la soberanía de los mexicanos. No pueden permitir esa manipulación del señor López Obrador. Ustedes perfectamente saben que es un señor que está enfermo de megalomanía, enfermo de esquizofrenia. Yo le quiero pedir a los altos mandos de las Fuerzas Armadas que por favor apoyen a los mexicanos porque les llegó el momento de decidir. Ha llegado el momento de que los señores del Ejército, los señores de la Marina, desean si apoyan a los mexicanos y sus libertades con el pueblo, los ciudadanos mexicanos, o es con un comandante supremo que ha soñado desaparecerlos, como lo dijo en clara entrevista dentro del propio Palacio Nacional. Él ha dicho con toda claridad que él lo que quiere es la Guardia Bolivariano Nacional y que él, por él, desaparecería al Ejército y la Marina. Eso los mexicanos no lo vamos a permitir, pero necesitamos tener la decisión clara, amigos soldados, coroneles, tenientes, marinos, admirantes, pilotos, tenemos que tener seriedad de que ustedes deciden por el pueblo de México. Les llegó el momento, amigos, les llegó el momento a las Fuerzas Armadas de ser un títere de un grupúsculo de izquierda comunista que obedece a intereses extranjeros y no los de los mexicanos. Ustedes son conscientes de que se ha roto y se ha polarizado a los pobladores de México. Se ha polarizado con estas descalificaciones, insultos, que un día sí y el otro también, su Comandante Supremo pone a mexicanos unos contra otros haciendo separaciones, divisiones y un verdadero racismo de parte de su Comandante Supremo. Nosotros vemos como solución ante la inminente toma de la Suprema Corte de Justicia en que por el terreno del Estado de Derecho no va a permitir López Obrador que avance su destitución inmediata por traición a la patria, que avance el verdaderamente nombrar anticonstitucionales una serie de leyes que pisotean la presunción de inocencia de los mexicanos. Y por ello vamos a hacer un paro. El hashtag es Paro Nacional 2020. ¿Qué diría? El día verdaderamente casi del ejército mexicano. Porque esa es la bandera a la que ustedes les juraron lealtad. Y la bandera representa para los mexicanos su nación, su país, nuestras familias. Ustedes también son mexicanos, amigos de las Fuerzas Armadas. Tienen que apoyarnos ese día 24. ¿Cómo? No permitiendo que grupos de cubanos, colombianos, venezolanos o gente pagada en la Guardia Bolivariana intenten reventar o denostar nuestras protestas. Amigos generales y soldados y coroneles en general, no pueden permitir tener asesores cubanos, autoridades venezolanas o colombianas dentro de sus filas. Acaben con ellos. Se los pide los mexicanos. No yo. Somos millones y millones de mexicanos que pedimos maciosar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. No lo permitan. Si tienen un asesor venezolano, una persona con intereses que nació en otro país, no pueden permitirles que les den ni asesoría, ni indicaciones, ni mucho más una orden. Acaben con ellos ya. Mexicanos al grito de guerra. Porque esa es la situación que vive el país con un comandante supremo que está acabando con la economía, acabando con las instituciones de salud, acabando con la situación de seguridad y verdaderamente humillando a las Fuerzas Armadas. Yo sé que ustedes son gente en sus altos mandos que estudia la historia y que estudia con claridad las influencias extranjeras. Hoy, la agenda del Foro de Sao Pablo, el grupo llamado Puebla de ultraizquierda latinoamericana, las instrucciones de la ONU, y no se diga la masonería que viste a la gente con un mandilito y los ponen encueraditos con un mandil, porque son ritos satánicos, ritos que no nacieron en México, ritos extranjeros, en donde la Open Society, en la que participan asesores de López Obrador, sabemos que sus intereses son totalmente externos a México. Hoy tienen ustedes que defender la soberanía de la influencia amazónica, de la influencia del Foro de Sao Pablo, de la influencia... Y acabar, acabar por completo porque un soldado en cada hijo te dio. mexicanos al grito de guerra. Hoy lo que vemos en nuestro piso, en nuestro territorio, son influencias totalmente de agendas extranjeras. ONU, masonerías, anticristianas totalmente, Foro de Sao Pablo, George Soros con la Open Society. México debe ser para los mexicanos. Que no te quepa duda, compañeros paisanos, Ejército Nacional y Armada de México. Dios los bendiga, Dios nos bendiga, Dios bendiga a México. Mexicanos al grito de guerra. ¡Viva Cristo Rey!